¿Doblando video gracioso, así es tú? Lo termino yo, Timo Número 3 Ustedes no confían en mí Pero yo les voy a enseñar que yo sí puedo saltar Con estilo ¡Ahí va! ¡Uno, dos, y! ¡Para allá! Y yo puedo hacer ejercicio con las pompis Miren esto, ahí va No, 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 voy a hacerlo con los pies mejor ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Eh, pero no! ¡Sueve! ¡No me vayan a tirar al suelo! ¡No! ¡Cuidado, que tengo miedo! ¡Que tengo miedo! ¡Ah, que miedo! No confío en ustedes, ¡esto no va a salir bien! ¡Esto no! Talento es lo que tenemos, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ah! ¿Ustedes piensan que yo no voy a poder lograr hacer esto? Están totalmente locos porque ahí voy ¡Vamos! ¿Pero qué pasa? ¡Ahí va! ¡Uno, uno! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logramos! Yo voy a saltar y ni si lo voy a lograr ¡Ah! Voy a batir en la pelota ¡Atentos! ¡Ahí va! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Mi cabeza! ¡Ven eso! ¿Ven eso? ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Vas tú, hermanito! ¡Lánzate allá arriba! ¡Vente para acá! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Yo ya voy, espérame, espérame ¡Que me voy a lanzar! ¡Que yo sí puedo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Me he golpeado! ¡Me he golpeado la pierna izquierda! ¡Ahí voy! ¡Ya voy, familia! ¡Espérame, allá abajo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uno! ¡Papá! ¡Me he pasado hasta la otra hilera! ¡Ayuda! ¡Mira, mira lo que voy a hacer! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Ah! ¡Uh! ¡Estás tonta! ¡Talento aquí es lo que sobra! ¡Ey, Pedro! ¡Cruébate esto, bro! ¡Mira, mira lo que vamos a hacer aquí, hermano! ¡Wop! ¡Bye, bye! ¡No! ¡Aú! ¡Papá! ¡Aú! Gracias por ver el video.